Sonora Tienen lindos ojos y labios tan rojos que son un primor Cuando otra vez vea yo a mi cananea, feliz yo seré O en el vacatete donde el diecisiete yo me pronuncié O el más hermoso puerto delicioso en donde encontré A una encantadora hija de Sonora a la que adoré Cajeme tan rico, donde hasta el más chico gasta su tosto Pueblito tan manso, frijol y garbanzo, le diste a Obregón Bonito, hermosillo, pueblito sencillo, en donde viví Las noches aquellas tan claras y bellas que están siempre en mí No dales frontera por donde quisiera a mi tierra volver Frontera querida, que yo diera mi vida por volverte a ver Adiós mi Sonora, donde el vacanora enciende pasión Tierra idolatrada, serás venerada por mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!